buenos días vamos a hacer un rico desayuno mexicano acuérdense en méxico comemos fuerte cito entonces primero te vamos a hacer la salsa y la salsa la puedes hacer desde un día antes y tenerlas tú preparadas entonces vamos a hervir jitomate chile serrano o jalapeño el que tú desees y miren el chile serrano es más picante que jalapeño cuántos chiles le pones a los jitomates depende si no lo quieres tan picoso puedes ponerle tres si lo quieres medio picante pues por tres seis siete ocho jitomates tú le vas a poner unos cinco chiles ahora hay personas que le ponen dos o tres chiles por jitomate ok otra cosa este es el jitomate roma que es del chiquito no es tan dulce como el jitomate de bola entonces no le pongas a una salsa jitomate de bola porque esos tienen es muy dulce entonces intentan lo hacer siempre con este tipo de jitomate vamos a tapar bueno vamos a moler la salsita puedes hacerlo en la licuadora me gusta esta porque solo la hago el utensil y ya le echo los otros dos solo estoy moliendo los chiles con el tomate vamos a echarle una cucharita de sal listo bueno a continuación vamos a ponerle aceite con cebollita y vamos a echarle la salsa es a tu gusto si tú quieres moler la salsa con ajo es a tu gusto yo me acostumbré a no hacerlo porque a mi papá no le gustaba el ajo pero tu escoges acuérdate se creativa en la cocina y acomoda la cocina a tu gusto ok vamos a echar la salsa y vamos a dejarla freírse por un ratito cuando se pone roja 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 entonces le puedes echar un poquito más del caldo con lo que hirvieron los jitomates posteriormente vas a separar un poco de esta salsa y vas a hacer tus chilaquiles con un poquito más de agua a tu gusto perdón chilaquiles estoy hablando puedes también hacer los chilaquiles con este tipo de salsa o ve en mi canal la receta de chilaquiles que la hago con otras salsas bueno regresando al tema puedes para hacer el chicharrón en salsa puedes ponerle un poquito de nor suiza si gustas siempre acuérdate sé creativo y ve tú probando qué es lo que más te gusta a tu paladar ok si ya te das cuenta ya está hirviendo ponle un poquito del caldito en el que hirvieron los tomates dejas que hierva un poco más lo apagas y lo sirves en el molde esta es una salsita para todos los días para que le pongas a tu bistec para que le pongas a tus molletes hasta para enchiladas también puedes hacerla está hirviendo nuestra salsita aparte un poquito de la salsa que hice y le puse un poquito más de agua le vamos a echar quesito fresco aquí a un lado queso panela que tú quieras y del otro lado ponle chicharroncito mira estos chicharrones ok con los frijolitos y un huevito que les parece ahora mientras vamos a hacer un huevo vamos a darles instrucciones de cómo se hace un huevo perfecto estrellado miren la gente llena de aceite las cazuelas no lo hagas ponle unas cebollitas así en rajas ponle sal aquí mismo un poquito más ok como partir el huevo mira le haces así y dejas caer primero la yema y luego pierdo la clara y luego la yema tú sabes que esta fuerte verdad ya bajo la temperatura le pongo la salita le pongo la salita y saben que lo vamos a tapar vamos a taparlo con esta tapa ok ok muy bien ya ven el huevo así es que si te gusta la yema bien bien cocinada bueno ahí tú tú lo puedes hacer si no lo volteas mira le puedes echar salsita y listo mmm la misma salsita del quesito ahora vamos a emplatar vamos a poner el huevito vamos a ponerle su quesito y su chicharrón con unas tortillitas recién hechas o bueno si no de la tortillería como tú gustes y unos frijolitos vamos a ponerle frijolitos que te parece este desayuno mexicano a Juan muy bien entonces a comer mexicano junto con tortillitas inscríbete a mi canal y te voy a pasar muchos tips de recetas tanto muy elaboradas como muy rápidas gracias gracias siempre por visitar mi canal es comer bien mexicano solo observa y 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